bueno parece que todavía hay dudas sobre el tema de que hace youtube con los vídeos hay algunos que se emperran en decir no yo lo grabo en 4k y a 24 bits y 192 porque entonces las diferencias se aprecian y se pueden hacer comparaciones y la gente con auriculares lo escucha bueno tenéis un vídeo con información técnica no demasiado profunda pero sí que se pueda entender para incluso los más neófitos donde explico el porqué de estas auténticas idioteces si idioteces ahí tenéis la explicación no se puede comparar no se puede distinguir todo absolutamente todo va a sonar igual ahí lo tenéis ustedes deciden ustedes opinan como siempre digo que nadie nadie a comanechi si saltaba muy bien vale ni sergey busca que también saltaba muy bien salte por nosotros tengamos un poquitín de coco por favor venga nos vemos